En España más del 99% del tejido empresarial lo componen pymes. Ford lleva años mejorando las condiciones de este sector con servicios como Ford Pro, ayudando a empresas y autónomos a aumentar la productividad de sus negocios. Por eso desde Ford han puesto a disposición de varias pymes de diferentes sectores la nueva eTransit 100% eléctrica, para que puedan experimentar de primera mano las ventajas que los vehículos eléctricos pueden aportar a su negocio. Mi nombre es John y John Arribas, y todo el mundo me conoce por John te lo busca. Lo que hacemos es reformar casas, crear hogares de donde nadie lo veo, pueden ser viviendas que están destrozadas. Me ha sorprendido positivamente, vamos, 100%, cómo van, la funcionalidad que tienen, el callejear por ahí con una furgoneta de estas que llegas a casa después, la cargas, parece una cosa súper útil. Al igual que la versión diésel, la eTransit 100% eléctrica, ofrece un espacio de carga de 15,1 metros cúbicos. Además ofrece 25 configuraciones disponibles para que sean cuáles sean tus necesidades, encuentres la eTransit que mejor se adapte a tu empresa. La carga que tiene esa furgoneta es una bomba. O sea, para lo que queremos nosotros, que muchas veces es cargar aislamiento, cargar materiales cerámicos, llevarlos a los hitos, te cabe un montón. La altura, nosotros nos fijamos muchísimo que las cargas tengamos altura para poder apilar. Tienes que ir adaptando a lo que viene. Cualquier cambio, cuando a ti te da a ganar, es positivo. Las autonomías que ya tienen los eléctricos cada vez son más, y a nosotros, para lo que es el día a día, nos da un potencial de la leche, no tener que estar recargando con gasoil, al final, económicamente, te ahorras un montón. Es cierto que me junto a gente que para mí es muy positiva, mi compañero Javi, que siempre está conmigo, es quien me construye todas las obras, es mi mano derecha. Creo que lo más importante es juntarte a quien realmente es bueno. Un socio como Ford me viene de maravilla, porque me da lo que pido en este momento, saber dónde estamos. Tener un ahorro mensual de un montón, de ahorro en combustibles, a mí me ha sorprendido muchísimo Light Transit, de verdad. No pensaba que un vehículo eléctrico podía tener tantísimas cosas positivas. Ford Pro, la mejor opción de servicio post-venta, rápido, transparente y eficiente. Soluciones reales para gente de verdad. Gracias.